A revisar, matriz de riesgos actualizados e identificados para la unidad, asimismo, los riesgos materializados si se presentaron y los planes de manejo adoptados. Responsables, primer nivel, direccionamiento del sistema de gestión integral. Segundo y tercer nivel, jefes de planeación. Entregable, informe relacionando los riesgos materializados, acciones tomadas y problemáticas presentadas en la gestión del riesgo a nivel institucional o local. Informe sobre la gestión del nivel de criticidad del riesgo. Análisis del cambio de clasificación de los riesgos identificados en cada proceso con relación a la disminución del impacto o de la probabilidad de ocurrencia. Como consecuencia de la eficacia de los planes de manejo de riesgos. A considerar, reporte de la valoración de los riesgos, verificación de controles y materialización del riesgo, con sus cursos de acción. Presentación de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión del riesgo institucional. Análisis de los últimos dos años. 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 Sincronizaciónzeitigen. Análisis de losmezores.